hola chicos cómo están espero que les estén pasando muy pero muy bien y les traigo un nuevo vídeo tutorial de dragon quest builders y bueno a esta ocasión les traigo uno de los desafíos del capítulo de remuladar que son los rompecabezas y para que se ubiquen bien estamos en la primera isla si notan la banderita blanca ahí está remuladar bueno lo que tenemos que hacer acá es simple cuando le damos la estatua ya está nos dirá que estas dos habitaciones que están aquí al fondo son gemelas pero no son idénticas entonces la respuesta es simple solamente tenemos que hacerlas idénticas y bueno para esto necesitaremos un balde que lo colocamos en la misma posición luego necesitarán las tinajas calculamos bien y lo colocamos por acá y por acá aparte vamos a necesitar una antorcha para que esté en la otra esquina y la colocamos por acá luego vamos a necesitar un fogón a ver colocamos esto un poco sí y perfecto luego la maceta y con eso damos por terminado el rompecabezas perfecto ahora venimos y reclamamos nuestros cofres y bueno el primer cofre es un hacha de piedra pero esto no es lo que nos interesa lo que nos interesa es el segundo cofre y aquí que nos dan un bloque color blanco bueno esto de por sí no nos sirve para nada pero nos servirá para el último rompecabezas bueno ahora verá un corte y nos vemos en la siguiente localización y bueno chicos ya estamos aquí en la segunda localización estamos al lado de esta misión donde tenemos que reparar el techo y con el punto azul es el primer tele portal bueno no es un punto difícil de encontrar así que vamos a resolver el rompecabezas bueno leemos el mensaje y nos dice que bueno el hombre evoluciona pero no es el único que evoluciona así como lo oyen lo que tenemos que hacer es como ven el arbolito está creciendo allá por etapas y le falta uno y bueno colocamos un brote del mismo árbol y listo rompecabezas solucionado y ahora por nuestros tesoros una pepita de oro muy bien no nos interesa mucho pero esto sí nos dan el bloque azul y bueno ya con esto chicos nos vemos en la siguiente localización y bueno chicos ya estamos aquí en la tercera ubicación y bueno como se verán cuenta ahora estamos en la parte más lejana de la tercera isla que ven ahí está el puntito naranja que es el tele portal bueno ahora sí vamos a leer lo que nos dice el monumento y bueno este rompecabezas básicamente sobre el reloj y nos dirá que la hora del reloj está ubicada entre el amanecer y el atardecer y lo que nos pide básicamente es que cuando lo pongamos en una hora que sea entre el atardecer y el anochecer que eso llegaría a ser las tres de la tarde no es cierto y bueno lo único que tenemos que hacer es venir acá y destrozar esto de acá y así de simple y colocar esta manecilla del reloj hacia las 3 de la tarde y ya está me colocamos por aquí y no no esto no lo colocamos por acá lo quitamos y ahora sí que sí colocamos por aquí por acá y con esto ya está listo el rompecabezas y ahora abrimos los cofrecitos y acá obtenemos el bloque rojo luego tomamos por acá un par de ídolos malvados y bueno chicos nos vemos en la siguiente ubicación y bueno chicos ya estamos en el último rompecabezas está ubicado en la cuarta isla al sur no es muy difícil de ubicar estamos pasando la entrada donde tenemos que matar al dragón para obtener la planta para poder crear la poción divina para salvar a inesita bueno lo que nos pide aquí es básicamente que coloquemos los bloques que obtuvimos en los otros rompecabezas en el orden que lo encontramos bueno entonces ponemos el blanco el azul y el rojo y ya está así de simple y bueno para qué servía tanto lío pues para esto abrimos el cofre citó y lo que obtenemos es la receta de uno de los accesorios más útiles de este capítulo es el anillo de católico exacto bueno con esto nos protegemos de todos los estados alterados bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado ya saben cualquier duda cualquier sugerencia déjenlas en comentarios y si les gustó el vídeo suscríbase y si no pues también nos vemos en el siguiente vídeo chau